Hola, mi nombre es Ochon Alar Inle, si es primera vez que visitas mi canal te doy la bienvenida. Como estás viendo en pantalla está apareciendo el título, os voy a estar presentando la fruta del pan. Esta es una fruta que le pertenece al oricho abatalá, una de las deidades de la religión yoruba más importante. Tiene que ver con la cabeza, todo lo blanco, los pensamientos, los sueños. En pantalla apareció el nombre de la fruta y el nombre científico. El nombre en yoruba es afón. No sé si estoy pronunciándolo bien porque mi pronunciación en yoruba no es muy buena. Voy a estar poniendo en pantalla también los nombres que se pueden encontrar en diferentes países por si están interesados. Tienen que tener en cuenta que he visto videos en TikTok, en Instagram, en YouTube de esta otra fruta que sale. Es de la misma familia, ahora voy a estar poniendo la foto de la fruta. Es de la misma familia pero es la yaca o el jackfruit. Esta no es fruta que se utiliza para rogaciones de cabeza o que se utiliza. Es esta que tiene la fruta carnosa, casi no presenta semillas y es como una forma corchosa, blanda, en forma casi de pan, como de la masa del pan. Esta fruta es comestible, es muy rica en minerales, potasio, calcio, fósforo, hierro, vitamina C, abundante en vitamina A, B1, B2, B3. Se puede consumir, se consume frita, asada de diferentes maneras, en tipo postre, en diferentes regiones, con pescados o guarniciones en diferentes países. Y es el consumo, bueno, la rogación de cabeza de esta fruta o la utilidad que se le da a esta fruta es para rogarse la cabeza y nace en el signo 8, 6. Obe vara en ifa y 8, 6. Eye un leo vara en ocha. En estos signos te está diciendo que dos cabezas son mejor que una. La rogación con la fruta del pan es para triunfar, para lograr ciertos objetivos, para mejorar las relaciones con la familia, sobre todo específicamente con los hermanos. El apoyo de uno con el otro. Aquí los hermanos que sean religiosos se ruegan la cabeza para poder alinearse, para que cuando un hermano tenga que ofrecer un sacrificio sea mutuo, que el orí de uno apoye al otro. Hay un pato aquí muy bonito en este signo, en 8, 6, que dice que el caballo y la fruta carnosa eran amigos, compañeros inseparables. Y ambos fueron a hacer un oso de frente a Aurumila y le preguntaron que qué necesitaban para triunfar en la vida. Le hicieron el oso de, o sea, la consulta y se le aconsejó hacer sacrificios con dos gallinas guinea a cada uno y dinero, darle de comer al dinero. También se le aconsejó hacer el ritual en el orí, o sea, alinear el orí, la cabeza del uno con el otro, o sea, para que los dos tuvieran la misma alineación y tenían que hacer una rogación con el afón, la fruta del pan. Ellos lo cumplieron y desde ese día, cuando uno se deprimía, el orí del otro lo asistía y si el otro estaba deprimido, le ayudaba a levantarse de nuevo a ambos. Y así, ambos triunfaron, fueron felices en la vida y pudieron lograr las cosas que querían. La rogación de cabeza con la fruta del pan debe hacerse acompañada con coco rallado, nunca sola. Con su respectiva manteca de cacao, con el algodón, su paño blanco para cubrirse la cabeza, lleva cascarilla y otras cositas más que le pondrá el babalao o el santero que le esté haciendo este tipo de rogación de cabeza. Recuerden, los alejos, o sea, las personas que se están iniciando en la religión, que no tienen consagración, que no tienen ceremonias entregadas, que apenas han recibido los guerreros, no se pongan a estar haciendo estas ceremonias solos ni rogándose la cabeza porque pueden dañarse o pueden, en vez de adelantar o prosperar, no le puede salir bien. Siempre vaya con su babalao, padrino o su padrino santero que le haga esto, porque esto lleva, la rogación esta lleva a una ceremonia específica. Hay mollubas, o sea, cantos específicos que se le dan a Obatalaba, al ángel de la guarda, según marquen la consulta. Y si se le ha marcado hacer esta rogación y siempre hay que preguntar, o sea, Darobi, o sea, el coco, tirar las vistas de coco para preguntar si está conforme el ángel de la guarda o Batalá, dependiendo a quien le haya marcado hacer esta rogación y son cosas que tenemos que analizarlas, no mandarnos a lo loco a hacer cosas que no sabemos, porque cada cosa tiene su lógica y lleva su ceremonia específica y hay que respetar los pasos que hay en la religión. Bueno, espero que este video le haya sido de utilidad. Lo hice con mucho humor para brindarle un poco de mi conocimiento, de las cosas que sé y darle las gracias por dejarme, entrar a su hogar. Le estoy invitando a que se suscriban al canal, que actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que yo subo, que te suscribas para que esta familia crezca y poder compartir mi humilde conocimiento con ustedes. Yo soy Ochoa Lerigna y te deseo bendiciones para ti y para los tuyos.